Bueno, vamos a hablar de Jair Bolsonaro y escuchen bien lo que pasó con el tan culto y prudente presidente de la República del Brasil que dejó escapar una animalada, más pero capaz sea la animalada madre de todas las animaladas. Escuchen lo que dijo acerca de la epidemia, de la pandemia del COVID-19. Bueno, a pesar de que estaba traducida la cuestión, le repito, lo siento por los muertos, decía el presidente del Brasil, lo siento, repetía, todos vamos a morir algún día, aquí todos moriremos algún día. De nada sirve huir de esto, de la realidad tenemos que dejar de ser un país de maricas. Y mucha repercusión en todo el mundo, de lo que dijo Bolsonaro. Siempre lo que dice Bolsonaro, siempre. Pero hay veces que es etergiversa también, como lo del refriadinho. Es una gripe sinia. Pero él no lo dijo así, como la mayoría de los medios dijeron. No sé si hay tiempo y lo digo, lo explico. ¿Cómo? Él nunca dijo que el coronavirus era como una gripe sinia. Eso es una mentira. Lo que él dijo, y está en YouTube, lo que él dijo, que uno tiene que cuidarse, tiene que hacer gimnasia, ser saludable y ante esa situación, si te agarra el coronavirus, va a ser como una gripe sinia. Digamos, hay una diferencia entre como se estuvo diciendo, que como lo dijo. Igual ahora le dijo marica a todos sus ciudadanos, ¿eh? Claro, pero... Si ponía la diferencia de corregir eso, aclarar eso, pues le dice marica a todo el mundo. 162 mil personas muertas y más de 5 millones de infectados.